Bueno, estamos en el Torneo de Pimbas de Zaragoza 2022 y vamos a darnos una vuelta a ver qué os parece. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Está grabando? Sí, está grabando, sí, sí. Carmelo. Carmelo. Pero me di Carmelo. Ahí está, ahí está. Vamos a ver, ¿quién más hay por aquí? A ver, David, unas palabras para la prensa. Bueno, chavales, estamos disfrutando en Zaragoza. Estáis en la televisión, ¿eh? Estáis en la televisión. Venga, estrenadura. Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí el anfitrión, el anfitrión. Bueno, aquí estamos dándole fuerte. Muy bien. Mucho esfuerzo para conseguir estas máquinas funcionando ahí. Sustando cinta china. Muy bien, muy bien. Ha valido la pena por eso. Esta es la zona chill-out. Zona chill-out en la que podéis ver a la gente relajándose. Después de sus partidas, tope de relax. Y ahora seguiremos con la tercera ronda. En breve. Aquí hay gente que juega a la consila. Ahí está. ¿No os da miedo un poco esta máquina? Tenemos por aquí, amigo Javier, unas palabras para la prensa. ¿Tambas miedo tú con la cámara? Ahí estamos. El amigo Ramón. ¿Algo que decir? Sí, Jordi. Ah, y soy Jordi. Aquí disfrutando un día en Jardagosa y pasándolo de maravilla. Como tiene que ser. ¿Y la teatro de la magia se deja o qué? Bueno, como tiene. Sí, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, como podéis ver hay un ambientazo aquí. Aquí tenemos también a Estefire. Hombre, Estefire. ¿Qué tal? Bueno, ha jugado bien. Poco a poco. Ahí, ahí, ahí. Empezando, empezando. Seguimos por aquí. Se sigue disputando la ronda 3. La gente está muy pendiente de las jugadas. Hay auténtica concentración en la canasta. Una máquina dura, dura donde las haya. Aquí tenemos a Adrián. Hola. El hombre del año con la ROM que ha hecho de la canasta. Hombre, del año tampoco. Bueno. Vamos a ver cómo está la cosa por aquí. Fariz está donde caña la canasta. Aquí tenemos a Carlos Blecher Montefiori, que está haciendo una muy buena temporada este año. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bien, bien. Un millón setecientos mil, dos millones. Bueno, 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 bueno. Vaya números, vaya números. Aquí Paco hidratándose. Parece ser que la noche de ayer fue un poco así como peligrosa, ¿no? No, guay, ahora sí. Nos hicimos ahí la ciudad. Ahí, ahí, ahí. Haciendo amigos, turismo. Seguimos por aquí. A ver qué hay. Aquí hay un señor que está vigilando las máquinas, que nadie se pase. Bueno, ya tenemos aquí una vuelta. ¿Algunas palabras para la prensa aquí? No, nada. Luis es el técnico del torneo. ¿Te están dando mucho trabajo o qué? No, por ahora no. Por ahora va bien, ¿no? Estupendo. Aquí está la zona de bar, que podéis ver que hay de todo, un poco. Aquí las chicas que llevan el bar aquí a la perfección. Se ven los trofeos por ahí, en el final. Aquí la jefa. Aquí la jefa, sí señor. Muy bien. Bueno, pues nada, pues ya nos hemos dado una pequeña vuelta por el torneo de Zaragoza y a ver si hacemos un podio o algo así.